Buenos días a todos. Tenemos el honor de tener hoy aquí el premio Eduardo Torroja del Ministerio de Fomento 2014. Os presento a los ganadores, arquitectos e ingenieros, Ángela García de Paredes, Ignacio Pedrosa, arquitectos, y al ingeniero Alfonso Redondo Gómez, de Gogaite, en representación de sus respectivos estudios y oficinas. Este premio del Ministerio de Fomento Eduardo Torroja es un premio que se da no solo a una obra innovadora, sino a una obra en la cual arquitectos e ingenieros trabajen de una manera especialmente unida y en favor de esa vanguardia y ese avance de la técnica. Es por ello un honor especial recibirlos en los seminarios Torroja en el Instituto. Tenemos el honor también de contar con la presencia del presidente, nuestro presidente de la Fundación Eduardo Torroja, José Antonio Torroja, sentado en primera fila, y la dirección de este instituto. Bien, quería solo comentar algunos de los premios del perfil de estos amigos y compañeros arquitectos que estudiaron en la ETSAN, nuestra querida escuela, y que además son profesores de la asignatura de proyectos. Son profesores también invitados en diferentes universidades nacionales y extranjeras, como en Venecia, en Harvard, en Lausanne, en Zurich, y han obtenido varios premios en concursos en su obra construida. Son autores, entre otras obras, del Ayuntamiento de Valdequemada, del Teatro Vallinclán en Madrid, del Museo Arqueológico de Almería, Auditorio de Peñíscola, Espacio Torner en Cuenca, y la Villa Romana La Olmeda, que hoy es objeto de esta conferencia, Seminario Torroja, porque fue el proyecto que obtuvo el citado premio Eduardo Torroja. Su obra ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2014, el Premio Nacional de Arquitectura Española en el 2007, y con los premios AR más D, Aguar Europa 2 y 4, Europa Nostra, Premio Arquitectura de Madrid, Premio Mansilla, Gold Medal del Internacional Arquitectura Sostenible, Premios de Arco, en fin, un montón de premios que yo creo que, si sigo leyéndolos todos, no ha lugar al tiempo de la conferencia. Sin más, un aplauso y bienvenidos al Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por tu generosa presentación. Yo simplemente presento a Ángela como representante del estudio, que es la que va a dar esta conferencia que explica un poco el proyecto de la cubrición del yacimiento arqueológico de la vía romana del siglo IV de La Olmeda, que fue descubierta en el año 68, y que nos correspondió a nosotros, a través de un concurso, plantear una propuesta arquitectónica que resolviese una serie de problemas que ahora Ángela entrará a describir con más precisión. Sin más, os dejo con ella y muchas gracias. Bueno, yo creía que Ignacio va a hacer la introducción a nuestra colaboración con Alfonso Gómez Gaite, pero como no lo ha hecho, pues lo haré yo. En las obras en las que ha citado Pepa Casinello, en todas, está presente que ha otorgado este premio Eduardo Torroja de Arquitectura e Ingeniería. Nuestra colaboración con Gógaite e Ingenieros viene de muy antiguo. De hecho, viene de tan antiguo que casi Ignacio, que por eso creía yo que era quien lo iba a contar, era casi estudiante cuando él conoció a Alfonso Gómez Gaite en el estudio de Stanislado Pérez Pita y Junquera, cuando él colaboraba allí como ingeniero. Rápidamente, Alfonso Gómez Gaite comenzó a trabajar con nosotros. En aquel momento, nosotros empezábamos a colaborar en el estudio de otro arquitecto antiguo, que era mi padre, José García de Paredes, y Alfonso, que entonces era muy joven, pues empezó a trabajar en las obras en las que estábamos entonces involucrados, obras en las que la estructura tenía una fuerte presencia, como es, por ejemplo, el Auditorio de Murcia. La colaboración entonces pegó luego un salto en cuanto a la escala, porque cuando Ignacio y yo empezamos ya a trabajar por nuestra cuenta, a partir del año 90, que fundamos nuestro estudio Paredes Pedrosa Arquitectos, la primera obra que hicimos fue este ayuntamiento de Valdemaqueda, que es una obra muy pequeñita, pero en la que Alfonso Gómez Gaite se involucró, como en todas las demás obras que has citado, desde el Museo de Almería, muy conocido por ti, Pepa, como el Teatro Vallín Clán, en fin, todas las obras. Paulatinamente, Alfonso Redondo se empezó a incorporar también a este equipo, y es importante resaltar que nuestra colaboración no es, quizá, la colaboración habitual de un equipo de ingenieros con un equipo de arquitectos, puesto que para nosotros casi lo de menos son los cálculos que ellos puedan producir. Lo demás es siempre la opinión que vierten, el cómo van dando forma a la obra con nosotros. Nosotros, desde casi prácticamente los primeros planos del proyecto, pasan a ser estudiados en conjunto, y muchas de las soluciones, que no es que sean arquitectónicas, sino que también son estructurales, se van formando desde esos primeros dibujos. ¿Y por qué es así? Pues porque la estructura no es algo que se añade a la arquitectura, así por las buenas, y mucho menos un cálculo que se hace sobre algo que el arquitecto trabaja, sino que es una cuestión que es inherente a la propia arquitectura. Yo creo que, en este sentido, la obra de la Villa Romana La Olmeda explica muy bien esta colaboración con los dos Alfonsos, porque la estructura es parte integrante de la arquitectura, queda vista y no se entiende la arquitectura de La Olmeda sin la estructura, y viceversa. No se entiende tampoco la estructura sin para qué ha sido concebida esta obra. Entonces, ya con esta introducción, que era la que yo creía que iba a haber hecho Ignacio, pero que ha sido también un placer para mí hacerla, paso a explicar esta obra, que es una obra muy singular, la Villa Romana La Olmeda, en Palencia, que es una villa romana que apareció en el año 68 en un paisaje muy hermoso en la vega del río Carrión. Aquí tenemos esta imagen de las choperas del Carrión. En medio del campo apareció esta villa romana y había que construir un envoltorio y una cubrición para proteger los restos arqueológicos. Palencia está situada muy al norte de la península ibérica. Este plano a nosotros nos resulta muy interesante porque son las vías romanas, que es una configuración muy distinta a la configuración que ahora mismo tienen las carreteras en la península ibérica. Está situado muy cerca del Camino de Santiago y en este lugar, que prácticamente entonces tenía el mismo aspecto que tiene ahora, porque es un terreno agrícola que apenas ha cambiado su fisonomía, aparecieron una serie de villas rurales del tardo imperio romano del siglo IV. Una de ellas es la Villa de La Olmeda. El descubridor es este señor que aparece aquí en esta imagen, Javier Cortés, Álvarez de Miranda, que era el propietario de las tierras que, al arar estas tierras de su propiedad para prepararlas para cultivar, de repente se encontró con este pedazo de mosaico que él pensó que era simplemente un fragmento. Él pensó que iba a limpiar ese fragmento y nos contó a nosotros, tuvimos la fortuna de conocerle, cómo él simplemente quería conservarlo y colocarlo en un marco en su casa. Sin embargo, cuando empezó a excavar, se dio cuenta que la magnitud del hallazgo era mucho mayor de lo que había él pensado, puesto que se trataba de una villa completa que había quedado oculta bajo una montaña de tierra y de tiempo desde el siglo IV. Y Javier Cortés dedicó toda su vida a excavar La Olmeda y generosamente a donar luego este legado, La Olmeda, con sus maravillosos mosaicos, legarlo a la Diputación de Palencia. La villa está situada en ese paisaje que hemos visto, pero aquí, en plano, es donde nos damos cuenta de la magnitud que tiene en superficie la villa de La Olmeda, que ocupa prácticamente unos casi 5.000 metros cuadrados de superficie que era la superficie que había que cubrir. Esta es la planta que apareció cuando se excavó La Olmeda. De hecho, primero, y cuando nosotros ganamos el concurso en el año 2000, que hace ya mucho tiempo, o sea que no pasa nada, Pepa, que nos tarden muchos años a dar el premio, porque han pasado 15 años desde que hicimos el concurso. Podemos esperar casi otros 15 a que nos den el premio. Desde entonces, se siguió excavando y, aparte de la planta cuadrada, con el patio y las cuatro esquinas poderosas, con las cuatro torres cuadradas y octogonales que marcan la planta de la villa, apareció posteriormente, que aparece aquí, a la izquierda de la planta, esta otra construcción, que son las termas que apareció después y que se tuvieron que incorporar al proyecto una vez que ya estaba en marcha y que ya estaba incluso hasta ganado el concurso. Se trataba, pues, por una parte de construir una envolvente para el hallazgo arqueológico, de construir también una cubierta para protegerla de las inclemencias del tiempo y de otras cuestiones que ahora veremos un poco más adelante, y de construir también un museo del siglo XXI de tal manera que los visitantes, que han crecido muchísimo en número, ya son miles de visitantes los que acuden a este paisaje en el cual no hay ninguna otra construcción, que acuden solamente y expresamente a ver y a conocer la villa romana de la Olmeda. Este museo del siglo XXI tenía que tener todas estas cuestiones que tienen ahora los museos, pues, como es un acceso con una puerta, tiene que tener, pues, todo lo que es la información para los visitantes que acuden, la tienda, por supuesto, una cafetería, un salón de audiovisuales y un pequeño auditorio, sala de exposiciones temporales, un lugar para que los arqueólogos trabajen y sigan limpiando las piezas que aparecen en todo el territorio, porque alrededor, además, han aparecido varias necrópolis y otros yacimientos de también romanos. Y había también que construir un recorrido para los visitantes que, desde una pasarela que va recorriendo el patio central de la villa, pueda ir observando y pueda ir admirando los maravillosos mosaicos y el arranque de los muros romanos, de los cuales solamente conservábamos alrededor de un metro de altura, pues, contemplar en su extensión toda la villa romana. Era, pues, una tarea bastante compleja y más aún porque no teníamos referencias arquitectónicas de lo que suponía este tipo de proyecto. No teníamos otras referencias en Europa. Hay una villa en Sicilia, que es la villa romana del Casal, en Piazzar Medina, pero que, desde el punto de vista arquitectónico, a nosotros no nos acababa de convencer cómo exponer esos restos del pasado al visitante. Este es uno de los mayores, el mayor de los mosaicos que tiene la Olmeda, que es el mosaico del Ulises, que es un mosaico hermosísimo con una factura maravillosa de pequeñas teselas. Parece ser que fueron unos artesanos del norte de África los que lo fabricaron y lo construyeron y tiene, como digo, está prácticamente intacto porque parece ser que fue un incendio el que en el siglo IV después de Cristo provocó la caída de la techumbre y entonces, al caer la techumbre y olvidarse la villa romana quedó protegida por el tiempo y por la tierra, entonces no ha habido ningún expolio. Cuando se ha excavado prácticamente todo está intacto. Es realmente una condición maravillosa que tiene la villa y es que los mosaicos no están restaurados, no están, como en muchos otros lugares, están como vueltos a pegar. Estos mosaicos están tal cual, simplemente han tenido que ser limpiados limpiados y ni siquiera fijados y lucen con toda la belleza natural que tuvieron en su día. Para el proceso de la obra hubo que protegerlos con tierra y protegerlos con una serie de capas de polietileno y luego unos bloques de porexpan para que el yacimiento arqueológico pudiera superar el embate de la obra que le vino encima. Pero había otra cuestión que para nosotros era también complicada y que no sabíamos muy bien que era el cómo exponer esos restos del pasado, cómo exponerlos al visitante del siglo XXI. Y esta imagen de un antiquarium en Roma un poco nos dio las claves. Nosotros no queríamos reconstruir una villa romana tal y como había sido, entre otras cosas, porque nosotros no sabíamos y los arqueólogos tampoco saben cómo era esa tercera dimensión que le faltaba a la villa de la Olmeda, pero sí podíamos colocar los fragmentos cada uno en el preciso lugar en el que estuviera debajo de un lienzo que fuera neutro y presentar esos restos pero presentarlos también al espectador con la altura que nosotros imaginábamos que iban a tener. Estos son unos mosaicos muy similares de factura en el norte de África en Volubilis donde se exponen al aire libre aquí en medio del campo se encuentra uno con estos mosaicos maravillosos que, claro, sufren por el tema de las inclemencias del tiempo, por las diferencias de temperatura pero que se exponen así tal cual. Nosotros tampoco queríamos como era lógico exponerlos pues como se exponen en otros museos por ejemplo en este museo en Múnich que están expuestos en las paredes los mosaicos se arrancan del suelo se exponen en las paredes como cuadros y aunque estén expuestos de una manera tan hermosa como en esta imagen fue siempre un deseo expreso de Javier Cortés que los mosaicos de la Olmeda permanecieran en el mismo lugar en el que fueran descubiertos y ahora mismo esa situación convierta a la Olmeda en un referente verdaderamente único en cuanto a lo que es arquitectura y arqueología ahora mismo en Europa porque hay muy pocos lugares donde los mosaicos se conserven exactamente en el mismo sitio y el visitante pueda comprender todas aquellas otras cuestiones como son paisajísticas como es de clima o como es de entorno que tuvieron en el momento en el que se fabricaron esos mosaicos nosotros sin embargo nos encontrábamos simplemente con la planta con la planta de los muros arqueológicos con un metro de altura y no teníamos nada más como esta imagen de esta planta romana grabada en piedra y teníamos también algunas referencias como esta imagen por ejemplo de Violele Duc que es una reconstrucción ideal de lo que fue una villa romana nosotros aunque los arqueólogos a veces quieran reconstruir idealmente pero es que no se sabe es que no se sabe como eran esas esa tercera dimensión que le faltaba a la Olmeda y como era la altura entonces aquí es donde entra de lleno el tema estructural porque desde el primer momento nosotros como arquitectos no queríamos el tener una estructura poderosa una estructura que fuera digamos una estructura industrial no queríamos transformar las grandes luces que se necesitaban para cubrir la villa de la Olmeda no queríamos transformar ese alarde de grandes luces en un espacio industrial y queríamos y en eso es por eso a lo que me he referido antes de la importancia de la colaboración de la ingeniería y arquitectura queríamos y con Alfonso Gómez de Gaite transmitir que la estructura no es simplemente unas grandes luces que que cubren ese espacio ahora veremos detalles de la estructura pero también con esta imagen de Man Ray con esa transparencia a través de un velo también quería explicar otra cuestión que a nosotros nos preocupaba que era la transparencia que nosotros queríamos a través de todo el espacio que había que cubrir en la villa romana es decir que por una parte teníamos que tener la visión clara y rotunda de esquina a esquina de toda esa gran superficie que ocupa la villa romana pero por otra parte esa visión debía quedar tamizada por una serie de cortinas que tamizaran la reconstrucción ideal de esas espacios que nosotros la hicimos con unas cortinas que cuelgan del techo de la estructura para reconstruir esa tercera dimensión aquí en esta axonométrica desplegada vemos los distintos niveles de la intervención que es que se pasa con el ratón pero quería aquí marcar en la planta baja tendríamos los mosaicos y los muros de arranque de la villa romana luego tendríamos un siguiente nivel con la pasarela que está ligeramente elevada respecto de los muros romanos por los que el visitante va recorriendo todo el espacio de la villa romana luego tenemos las partes de programa como es pues toda la información y acceso el auditorium la tienda y cafetería la sala de exposiciones temporales los talleres de los arqueólogos luego esa envolvente que es la que configura ese edificio en el paisaje la estructura de la cubierta que aquí veremos estas tres bóvedas que son las que cubren la luz de la villa romana y una cuarta bóveda para las termas y la cubierta de aluminio que cubre todo aquí vemos en la sección transversal la magnitud de estas bóvedas que son unas bóvedas muy aplanadas como unas grandes láminas que tienen 22 metros de luz por 75 metros de largo aquí se ve en la sección en la sección longitudinal se ve la envergadura de las bóvedas y se ve también otra cuestión que es importante y es la altura la altura que debían de tener esas bóvedas porque tradicionalmente siempre en arqueología cuando ha habido un descubrimiento parece que ese descubrimiento queda relegado a un sótano se le dan tres metros de altura y parece que con ver esos muros romanos y ver los mosaicos es suficiente nosotros deseábamos por una parte recuperar esa gran altura que tuvo la villa romana porque esa altura y esos metros cúbicos de espacio y de aire es precisamente lo que conseguirían transmitir al visitante la magnificencia y el valor que tienen esos espacios y sobre todo la espacialidad de esos espacios de esas salas que nosotros no conocemos como estaban construidas por una parte esa altura que era necesaria para recuperar el espacio interior de la villa romana era también lo que nos marcaba la altura del edificio y entonces aquí hay otra cuestión que son esos chopos esos árboles que están dibujados que ahora veremos en las imágenes que también era importante porque había otra cuestión y es que el edificio desde el punto de vista volumétrico no debía competir con la escala de la naturaleza no debía competir con la escala de las choperas que había rodeando el yacimiento arqueológico un poco con todas estas premisas que eran un poco complicadas pues fuimos configurando estas primeras ideas para ir proyectando el edificio y casi sin darnos cuenta vimos que esta imagen que es una imagen del Ulises en el mosaico central del Oecus de la Olmeda donde aparece Ulises escondido detrás de unas cortinas y con un arco rebajado casi sin darnos cuenta pues fue esa un poco la imagen que apareció ya en la Olmeda final cuando apareció ya la estructura colocada con esa estructura tan hermosa de esos casetones que ahora vemos como está construido romboidales que forman las bóvedas planas que cubren la Olmeda de las cuales quedan suspendidas unas cortinas que son las cortinas que reconstruyen idealmente las habitaciones que tienen mosaico unas cortinas que además dejan ver con una transparencia a través de ella todo el espacio de la Villa Romana o sea que los elementos que construyen el edificio pues son bien sencillos de una parte y como protagonista central de la Villa es la estructura la estructura que queda vista metálica con este encasetonado que es en realidad el techo del palacio romano ahora mismo el palacio romano de la Olmeda tiene como techo encasetonado no un techo decorado como aparece en la imagen de Violele Duc sino que es un techo encasetonado pero con una estructura que queda vista al interior el resto de los elementos son las cortinas metálicas y la pasarela de madera de Ipe que es la que va en un solo nivel recorriendo todo el espacio interior de la Villa Romana que vemos aquí este sería el patio central que ahora queda cubierto para protegerlo de las inclemencias del tiempo pero en el cual aparece el verdor recordando ese jardín interior que en su día tuvo la Villa Romana la Villa original romana del siglo IV aquí la estructura se ve como queda siempre vista solamente hay cuatro pilares centrales en las cuatro esquinas del patio este es uno de ellos con las vigas longitudinales que son las que soportan las bóvedas y esto es lo único que queda visto porque luego aparecen una serie de pilaritos que se ven aquí al trasluz perimetrales que son los que perimetralmente y detrás del cerramiento de policarbonato van soportando todo lo que es el cerramiento perimetralmente esta es otra de las imágenes donde se ve que son muy pocos los elementos y los recursos con los que se consigue poner en valor este hermoso yacimiento romano y entonces aquí entramos de lleno de la estructura que luego yo creo que luego debería de haber quizá algún turno de aclaraciones o de preguntas Alfonso sobre todo si hay algo que no explique bien de la estructura aquí se ven estas cuatro bóvedas con los rombos de tubo de acero que son los que construyen las cuatro bóvedas en este plano se ven las cuatro bóvedas con los rombos y como estas piezas que son unos rombos que llegan a obra desmontados y con una serie de piezas de unión que son las que vemos dibujadas en la parte superior de la imagen se ensamblan y se atornillan como si fueran un mecano ¿Por qué se escogió esta solución? Pues esta solución tenía por una parte el aspecto digamos de la imagen que se quería tener de encasetonado alejada de esa imagen industrial sino que fuera un techo que tuviera toda la riqueza de un artesonado pero luego también había unas razones eminentemente prácticas y es que esta estructura grande se construye a muchos kilómetros de centros habitados y no era sensato llevar hasta pedrosa de la vega llevar unas grandes vigas para montar allí una superestructura nos parecía más lógico que se construyeran estos rombos como de hecho se construyeron en Asturias en unos talleres y que luego pudieran ser transportados de una manera cómoda a obra en camiones se hicieron varias visitas al taller Asturias Alfonso Gómez Gaite con Ignacio García Pedrosa hicieron varias visitas a Asturias para ver la ejecución de estos rombos y de estas piezas y para estudiar todo el tema del ensamblaje antes de que llegaran ya construidas a la Olmeda hicimos una serie de pequeñas maquetas un poco también para ver el aspecto también que iban a tener estas estructuras sencillas porque son sencillas desde el punto de vista de ejecución y desde el punto de vista de construcción pero no son sencillas en modo alguno desde el punto de vista de cómo se llegó a esta solución después de darle muchas vueltas y después de estudiar todas y cada una de las piezas de ensamblaje estos son los rombos una vez que llegan a obra con las perforaciones para luego ser ensambladas con esta pieza que aparece en la imagen a la izquierda y allí en obra pues se fueron ensamblando de esta manera sencilla una con otra las piezas y las fuimos montando allí con ayuda de unas cimbras sobre el campo para darles su forma y con un primer apriete de tornillos para irlas simplemente ensamblando y conformando con estos grandes camones lo que eran las las bóvedas en in situ se montaban allí posteriormente todavía armadas con esa estructura auxiliar con ese camón se izaban con ayuda de una única obra la verdad es que al final de una única grúa fue complicado porque aquí había que luchar a varias bandas por otra parte teníamos a los arqueólogos que estaban presentes continuamente en la obra hemos tenido también la fortuna de tener el arqueólogo director de la excavación José Antonio Abásolo que es catedrático de la Universidad de Valladolid que estaba allí presente y que como era natural no nos dejaba poner una grúa donde nosotros necesitáramos sino que la grúa solamente se pudo poner en el centro del patio porque era donde no se preveía que puedan aparecer restos arqueológicos sin embargo cuando fuimos a hacer la excavación para la cimentación de la grúa apareció una maravillosa bañera romana que estaba debajo en un primer estrato debajo del estrato del siglo IV había otro estrato del siglo I y apareció esta bañera romana pues que además el arqueólogo pues se puso muy contento o sea que ya se quedó el tranquilo con la grúa y siempre siempre tuvimos a pesar de tener siempre esa mirada siempre inquietante de los arqueólogos para ver donde nos íbamos apoyando siempre hemos tenido la máxima colaboración por parte de los arqueólogos una vez ya que las las bóvedas se colocaban en su sitio las bóvedas eran muy ligeras tenemos un pequeño vídeo que la verdad es que se me ocurrió que lo podíamos haber traído un vídeo de ese primerizado y de la colocación de las de las bóvedas una vez que ya se colocaban en su sitio se apoyaban sobre las grandes vigas longitudinales y una vez que ya estaban en su sitio ya se apretaban los tornillos había también una campaña de apriete de tornillos y había también un control de calidad sobre el apriete de los tornillos de la estructura que en principio era algo como un poco inquietante porque era como muy vibrante pero una vez que ya quedaba perfectamente apretado pues ya todo quedaba colocado in situ y prácticamente esta es la imagen que luego ha permanecido en la obra de las de las bóvedas como he dicho antes pues la estructura está siempre presente vista tanto las vigas longitudinales como los cuatro apoyos con todos los nudos tornillos y todos los detalles de de estructura metálica que quedan vistos y que además configuran no solamente la cubierta sino que luego también ayudan a configurar otra pequeña estructura que es la estructura de las pasarelas voladas que es la que vemos aquí que son una estructura volada que va deslizándose por encima de los muros romanos y de los mosaicos romanos por las que el visitante va visitando todo el el recinto arqueológico en algunos sitios estas pasarelas van apoyadas como se ve aquí en unas pequeñas estructuras donde se podía apoyar y donde no se podía apoyar porque había mosaico o porque había unos restos de signinum pues entonces iban voladas aquí la estructura siempre aunque se proyectó de una manera luego se iba adaptando según y como se iban encontrando lugares para el apoyo o aconsejaban o aconsejaban los arqueólogos que tuviera que ir la estructura volada un poco esta es la estructura de los de las pasarelas y con los apoyos en donde sea posible de las pasarelas las pasarelas además son las que alojan la iluminación de los mosaicos debajo de la pasarela o sea que con ese elemento como se ve en esta imagen aquí la pasarela en esta imagen va absolutamente volada por encima de los restos y de los mosaicos es la que ilumina también los mosaicos bueno esto ya es otra imágenes distintas de los mosaicos iluminados con la pasarela de madera que va siempre solo a un nivel y con el resto del programa que se ve que está alojado en el perímetro ahora veremos una sección porque hay otra cuestión también desde el punto de vista de climatización del espacio que yo creo que es bastante interesante y que es pionera en este tipo de intervenciones que es que todo este gran espacio no está climatizado está simplemente ventilado y solamente son los pequeños elementos de programa que quedan alojados en el perímetro del edificio los que están climatizados y calefactados bueno esto son más imágenes ya del interior de la villa romana ya con personas con visitantes con el patio con la entrada de luz con esos piezas de programa que son las que comentaba antes esta sería la sala de exposiciones temporales a la izquierda la pasarela siempre que tiene una presencia con la madera de IPE y con los antepechos de vidrio para no entorpecer con la visión de los mosaicos y las piezas de programa como es la cafetería que está aquí al fondo en el perímetro en esta imagen que son esas piezas de programa que son las que están simplemente están ya climatizadas el resto está simplemente tiene ventilación natural como se ve aquí en esta imagen con esa doble fachada que ahora veremos también un detalle un poco más de cerca de cómo funciona esa doble fachada con otra subestructura que es la que por una parte cierra el interior de la villa con un policarbonato traslúcido para tamizar la luz y protegerla del polvo y por otra parte es la que tamiza la entrada de luz a través de un cerramiento de acero corten perforado que sombrea el interior de la villa romana esta sería la entrada que es el único hueco que hay abierto al exterior y abierto al paisaje al paisaje que hemos visto en primer lugar de choperas y que es un poco el que nos pone en contacto con el paisaje exterior y con esa escala de las choperas que rodean la villa romana que era la escala que nosotros deseábamos para el edificio también deseábamos esa imagen de luz y sombra que se produce dentro de las choperas para el cerramiento de acero corten que es el que cierra perimetralmente la villa romana aquí hay una referencia a este edificio de Oíza que es la capilla en el camino de Santiago que fue una referencia del concurso con una estructura absolutamente limpia y tecnológica sobre un sembrado que es la imagen que se ha deseado desde el concurso para el edificio de la Olmeda un sembrado que va cambiando con el paso de las estaciones pero con un edificio muy limpio muy sencillo muy tecnológico con una carga estructural muy grande pero que tenga esa sensibilidad hacia la escala de la naturaleza y hacia la escala de las choperas que es la que veíamos en la imagen anterior estas imágenes que voy a pasar ahora rápidamente son imágenes reales del paso de las estaciones en la villa de la Olmeda donde se ve como el edificio a la vez que van cambiando las estaciones y los cultivos se va adaptando también en cuanto a color y en cuanto a escala a esa geometría de la naturaleza que para nosotros era importante desde la raíz misma del concurso con ese estudio de las fachadas con ese distinto grado de perforación de las fachadas que va desde una perforación más pequeña en la parte baja de los paneles de fachada a una parte superior que va más abierta como las ramas de los árboles que se van abriendo cuando vamos subiendo en altura y aquí se ve como esa fachada que parece que está un poco como levitando encima del zócalo de hormigón blanco que es un zócalo estructural de hormigón blanco que tiene esa ménsula de hormigón sobre la que se sujeta el cerramiento de acero corten pues está esa doble estructura muy ligera metálica también que es la responsable también de sujetar esa segunda fila de pilarillos metálicos perimetrales y también el cerramiento de policarbonato que protege del polvo de los sembrados y también del del clima el interior del yacimiento arqueológico y los mosaicos esto es una foto que los visitantes no pueden ver porque hay que subirse a las cubiertas para verla pero es muy explicativa de como ese cerramiento queda separado de la fachada con ayuda de esa segunda subestructura metálica y queda con esa imagen que parece que está simplemente como como levitando porque prácticamente parece que ni siquiera se apoya en esa ménsula de hormigón blanco que es la que produce el enraizamiento del edificio al suelo del edificio al terreno como vemos aquí a un talud de verde que es el talud que hace el acuerdo entre el paisaje entre el terreno plano del paisaje de la ribera del río Carrión con el edificio aquí se ve como los paneles quedan soportados de una manera muy ligera que parece que quedan casi en voladizo esta es ya una imagen final del edificio en el lugar con la entrada que es ese único hueco que hemos visto antes con una ascensión muy ligera para coger el nivel de la cota de la pasarela por la que los visitantes entran y ya esta es una imagen que yo creo que lo mejor que puedo hacer es aconsejarles de ir sobre todo ahora en verano en primavera pues es muy bonito de ir ya hay miles de visitantes los que han llegado para conocer la villa y casi lo mejor yo creo ya que es pues verlo in situ para comprender mejor lo que desde los planos y desde las fotografías pues se puede se puede explicar pues muchas gracias aplausos aplausos